Amigos, estamos de regreso, estamos en la recta final de la primera hora del programa, platicando en compañía de Luis Cuadro. Agradecemos muchísimo que se estén comunicando con nosotros. Recuerden que tenemos de regalo el día de hoy dos boletos para asistir a la cruzada matrimonial y dos boletos para asistir a la cruzada juvenil. La juvenil es el 7 de agosto, viernes 7 de agosto, y la matrimonial 8 y 9 de agosto. Todo esto en el Auditorio Benito Juárez. En un momento más estaremos platicando más detalles, pero bueno, vamos a concluir el tema del día de hoy en compañía de Luis Cuadro. Matrimonios con Actitud. Querido Luis, adelante. Bueno, para ir cerrando algunas cositas nada. Recién hablábamos de la postergación y de la responsabilidad. Mira, cuando nosotros caemos en actividades menores, que son aquellas que no tienen importancia porque no son relevantes hacia nuestra meta, lo que sucede es que se transforman meche en adicciones. Terminamos siendo adictos a actividades menores, actividades que realmente no tienen importancia. Cuando vemos los matrimonios, pierden el 90% del tiempo en actividades menores. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando hacemos cuestionarios de cuándo fue la última vez que salieron a cenar juntos, se fueron de la mano a caminar descalzos en un parque, o pasaron momentos en familia, o se fueron de campamento, vemos que generalmente de 400, 500 personas que hay en una conferencia, unos muy, 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 muy pocos levantan la mano. A veces no llega al 1%. Entonces, ¿qué es lo que hace el resto de la gente? Pues enviciado en actividades menores. Entonces somos adictos a actividades menores. Hablando de actitud, justamente es eso. La actividad que tenemos el día a día es una cosa, pero ser adictos a actividades sin importancia, eso es lo que mata nuestra actitud ganadora. Porque una persona, mira, una persona ganadora, generalmente, una persona exitosa, generalmente no pierde tiempo en trivialidades. Por eso nosotros hace ya años, mucha gente lo sabe, decidimos erradicar el televisor de nuestra casa. No es que sea malo, o sea, está bien si lo quieres tener. Nosotros en lo personal dijimos, trae cosas buenas, sí, pero también trae trivialidades y nos pone en la decisión de decir, a ver, está mal, lo prendemos, lo apagamos, qué van a mirar, qué no van a mirar. Para terminar con el problema, erradicamos el televisor de casa desde que nos casamos. Entonces, eso nos evita perder tiempo. Hay muchos libros, hay bicicletas, hay rodillas rotas jugando al fútbol. Hay más convivencia. Niños golpeados. Oye, antes, bueno, cuando no había televisión, pues era la radio, ¿no? En tu época será, ¿no? No, yo creo que en la tuya. Oye, pero... Pocos caballeros. Pero, pero, como se van, no te importas, así te quiero, así te quiero. Oye, no, pero recuerdo que mi mamá contaba, ¿no? Que, pues, era la radio, la que en torno a la radio se reunían todos, ¿no? A escuchar las radionovelas, los cuentos, ¿no? Los radionovelas, los cuentos, ¿no? Yo escuché radionovelas. Yo, ¿no? ¿Te fijas? ¿Te fijas? O sea, y bueno, pero era un punto de unión. Hoy los medios de comunicación, lejos de unirnos, nos están separando. Y entonces, pues sí es una decisión bien valiente, ¿no? Las familias que han optado por o solo tener una televisión, ¿no? Para ver solo películas o series en familia, o no tenerla. Porque realmente sí se pierde mucho tiempo. Y también es una ventana donde entran muchas cosas a nuestro hogar que no queremos que entren. Por eso aquí, en esta zona, nosotros somos una, no zona de confort, somos zona de éxito. Le bajamos a la gente ideas para que aproveche su tiempo. Escucharnos en este momento es aprovechar su tiempo. Por eso le vamos a decir, mire, una de las cosas es que en matrimonio no planificamos. Y yo digo, ¿por qué no planifican? Siempre pregunto, ¿por qué no hacen planes? En el fondo me doy cuenta que es que tienen temor al éxito, temor a la felicidad, temor a triunfar, temor a conseguir y pelear por sus sueños. Temor, o sea, generalmente el miedo es lo que mata la actitud, ¿no es cierto? Es ese miedo a ser responsable, es miedo al éxito sobre nosotros mismos. Yo le preguntaría matrimonio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido de su matrimonio? O sea, ¿cuál es el sentido de vida de cada una de las personas que forman parte de ese matrimonio? ¿Cuál es el sentido del matrimonio? ¿Qué es lo que le da sentido al matrimonio? Anótelo en un papel. ¿Cuáles son sus prioridades? Uno, dos, tres. ¿Por qué, o sea, el matrimonio pelea día tras día? ¿Por qué? ¿Por un estatus económico? ¿Por comida en la mesa? ¿Por qué pelea? No, dice, peleamos por los hijos. Y el día que los hijos no estén... O sea, los hijos no son la razón del matrimonio. No son la razón fundamental del matrimonio. El matrimonio está hecho por papá y mamá. Los hijos son consecuencia de ese papá y mamá. Porque si los niños ven que los padres se matan la vida trabajando por ellos, ellos que dicen, ah, yo no quiero perder mi vida, ¿sí? Entonces no voy a tener hijos. ¿Y dónde estamos? En 1.8, dos hijos por familia. En México, cuando estábamos en siete hijos por familia hace unos años atrás. Entonces, los padres tienen que ocuparse de ellos. Los hijos son la consecuencia de las actitudes de los padres. Entonces, pregúntate, ¿por qué te la juegas día tras día? ¿Cómo has respondido a tu último momento difícil en el matrimonio? Eso es buenísimo. Analízalo. O sea, ¿qué nos pasó, mi amor? Mirá, me enojé. Me enojé mal. ¿Te acuerdas el mes pasado ese día que tú me dijiste eso? Estuve analizándolo y reaccioné mal, mal. No debería haberlo hecho así. El otro día yo le pedí perdón a Vero por una cosa... Siempre en el carro me pasa, ¿no? La pobre sufre conmigo en el carro. Entonces, después le digo, no, mi amor, discúlpame. Te dije, esto no debería haber hecho. Me dice, no, no pasa nada. Fue una tontera. Le dije, no. No debería haber hecho eso. Fue una mala actitud. Te pido que, por favor, me perdones. ¿Sabes qué? Que yo creo que esto es bien importante porque luego dice también hay un dicho, ¿no? La confianza apesta. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que, bueno, pues somos tan... Pues tan... Tanta convivencia. Tanto nos vemos. Tanto nos hablamos. Que empezamos a perder estas formas que incluso Papa Francisco ha dicho, ¿no? Estos cinco palabras que no deben faltar para mejorar la armonía del hogar, que son Con permiso, por favor, perdón, te amo y lo siento, ¿no? Sí. Que eso lo dejamos de decir al esposo, a la esposa, a los hijos, porque la convivencia ya es... Ay, a ver, pásame eso. No, no, no. Pásame eso, no. Chaparrito, fulanita. ¿Me puedes traer esto, por favor? Sí. Entonces, son estas delicadezas que si no caes en cuenta y dices, oye, pues, Vero, te pudo haber dicho, hombre, no pasa nada. Yo comprendo que venías en el carro manejando, el tráfico, el calor, vamos tarde, una cita, el pendiente. Y fue una reacción normal, lo podemos poner entre comillas, pero no la correcta ni la esperada. No debe ser así. Sí, no debe ser así. Entonces, cuidar esas formas y reconocerlo y, sobre todo, identificar, yo creo que eso es lo más importante, ¿qué me lleva a reaccionar de esta forma? Sí. Para que tú, como esposo, digas, bueno, yo sé que si tengo hambre o estoy cansado, pues, mejor cuento hasta 10. Y también, para la que la esposa o el esposo diga, ah, tiene hambre, mejor no le pregunto ahorita, ¿no? Como el tema de aprudentar, ¿no? Y ponte viva, ¿no? Sí, claro. Mira, hay otra cosa. Por ejemplo, hay gente que tiene complejo de inferioridad o que tiene miedos o que tiene culpas. ¿Cómo se saca eso? Con la actitud correcta. Si tú tienes la actitud correcta, los complejos se van solucionando. Si tú tienes la actitud correcta y actúas como debes actuar, poco a poco vas a ir perdiendo los miedos. La gente dice, ¿cómo me saco el miedo de encima? Hay muchos libros escritos. Sencillamente hay que tener la actitud que corresponde, ¿no? Entonces, en el matrimonio, si tu matrimonio no está yendo para donde tú quieres, más allá de te esperamos en las cruzadas, vamos a estar hablando de esto ahí, ten la actitud correcta. O sea, y pregúntate, ¿qué actitud voy a tener hoy a la mañana con qué me levanto? Yo puedo mostrar ahí en mi celular, en el despertador, lo pongo a las 6 de la mañana y mi despertador cuando suena a las 6 de la mañana, me dice, ánimo. Ah, padrísimo. Es lo que yo me escribo, ¿no? Ánimo. El mío dice, minuto heroico, arriba, arriba. Fantástico. Y hoy fíjate qué chistoso porque puse el despertador a las 6 y media para hacer ejercicio. Este, no sé por qué, y me encantó despertar así, entró el himno a la alegría. Esa fue mi alarma, ¿no? Y entonces, ya sabes, el himno a la alegría, dije, guau, estuvo padrísimo. Yo no lo planeé, así salió y dije, ya me iba a quedar dormido otra vez, ¿verdad? Porque yo dije, vamos a disfrutarlo. Bueno, Meche, para cerrar, el último minutito nada más. Una cosa, la actitud depende de ti y nada más que de ti. Pero mis padres, la herencia, eso no te determina. Corta cadenas, corta. Influye, pero no determina, ¿ok? Entonces, porque si esto no dependiera, esto es un principio teológico. O sea, porque si no dependiera de ti, entonces Dios estaría equivocado. Hizo gente que la hizo tan libre, tan libre, tan libre, que en realidad no puede decidir por sí misma, No, señor. La libertad, pueden leer aquí Eric Fromm, la libertad depende de que siempre depende de ti. Lo demás no te determina, no estás predeterminado. Sí puedes reaccionar a tus vicios diarios, dedicarte a cosas sin importancia y empezar a tener la actitud correcta, que quiere decir dedicarte a lo que te tienes que dedicar, porque el resto es vagancia. Lo que vale la pena, tú citabas hace rato, y la verdad es que yo lo admiro muchísimo, a Víctor Frank, ¿no? Que él, antes de entrar al campo de concentración, pues ya había empezado un poco el tema de la logoterapia, con su trabajo como psiquiatra, con los suicidas y los depresivos y todo esto. No, es buenísimo, es buenísimo. Pero uno de sus grandes cuestionamientos dentro del campo de concentración era, ¿por qué unos optan por lanzarse a la alambrada y acabar con su vida? ¿Y por qué otros en las mismas circunstancias se quitan el pan, el único pan que tienen en el día, para dárselo de comer al que más hambre tiene o al que más enfermo está o al débil, ¿no? Bien y más. Entonces, esa fue justamente la, pues, como el golpe fuertísimo que él dijo. A ver, ¿de qué depende? Pues de la actitud. Y finalmente, la única, la única cosa que nadie te puede quitar en la vida es la libertad de elegir tu actitud. De elegir tu actitud. No le eches la culpa a nadie. Aquí pueden leer mucho a Romano Guardín. Es un genio. Maravilloso, sí. Sí, este, sobre la actitud diaria en el matrimonio va a ayudar muchísimo, ¿no es cierto? Luis, muchísimas gracias. Tus libros deben estar en Gómbil. ¿Cuáles son tus libros? Sí, bueno, tengo uno que es Realiza tu sueño, que es sobre redes de mercadeo, pero sí habla muchísimo sobre la actitud. Y el otro es el Reto de un Líder, que era Azúcar primero, después fue el Reto de un Líder, que sí está en Gómbil, creo que ya dentro de poco va a estar en Nada Más. Pues padrísimo, para que lo busquen. Y bueno, también, pues, nos vemos ahí 8 y 9 de agosto en la Cruzada Matrimonial. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y saluda a todo el mundo, que Dios los bendiga. Gracias. Vamos a la pausa, amigos. Regresamos con la segunda hora de La Zona Positiva.